Barreras hinchables que se rompen después del primer tiro y fútbol de mesa de fútbol tan malos que nadie quiere jugar. Estos son solo dos de los productos de fútbol con una estrella que vamos a probar hoy y el objetivo va a ser ver si realmente son tan malos como dicen o no. El primer producto son estos conos circulares de aquí que se supone que sirven para mejorar la precisión. Es un producto muy sencillo, por aquí tendríamos los conos y por aquí con lo que lo agarraríamos a la portería, al larguero. Al principio no sabía lo que era pero luego en las fotos de ejemplo me enteré un poco más. Y aunque sea un producto bastante sencillo, tiene reseñas muy malas. Estos conos para mejorar la precisión llegaron en malas condiciones y se caen con facilidad cuando las pongo en el larguero. Totalmente inútiles y una pérdida de dinero. Yo creo que lo mejor va a ser probar este producto y luego opinar si realmente está malo como dicen o no. En el reto me enfrentaré contra Jaime y tendremos tres intentos cada uno para intentar conseguir el máximo de puntos posibles. Los conos calle las escuadras valen 100 puntos y los conos del medio valen 50 puntos. Muchísima suerte y que gane el mejor. Te voy a dejar empezar a ti. Voy a empezar a metiendo el primero. Voy a intentar ir a por el rojo que es un poco más fácil que los demás porque está en la escuadra. Empezaba Jaime y no conseguía darle al objetivo y luego me tocaba a mí y tampoco conseguía... ¡Qué mal! Ah, hasta cerca ha sido un poquito más a la derecha. En la siguiente yo creo que lo puede tener, ¿eh? Primero hemos empezado con el rojo. Voy a intentar ir a la azul. Se me da un poco mal cambiarla, pero bueno, vamos a intentarlo. Jaime, confía que le das. Suerte. En el segundo intento Jaime le daba al larguero y yo ni conseguía acercar. Se me complica, ¿eh? Como el primero me fue muy bien en la escuadra roja, voy a tirar otra vez allí. Vamos a ver qué tal. ¡Dale, Jaime, va! A ver si consigues algún puntito. No me lo puedo creer. Al larguero otra vez, chicos. 3 de 3. Si esto fuera un crossbar, le habría ganado ya. Era mi turno y pasó esto. ¡Dios! ¡Lo conseguimos! 50 puntos y lo más sorprendente de todo es que no se ha caído. Se ha estado sudando, chavales. Dios mío. Y como veis, los conos siguen aguantando después del reto y todo y encima hacía viento. Este producto, tengo que decir, que me ha sorprendido. Así que yo le voy a dar 4 estrellas. Yo sinceramente veo bastante complicado darle. No sirve para entrenar. Simplemente es complicado. Le voy a dar 2 estrellas. Pero este solo ha sido el primer producto. Pero más adelante veremos productos con una estrella tan malos que no te imaginabas que venden por internet. El siguiente producto es más grande que nosotros. Y como veis, es un jugador que simula de barrera hinchable. Lo que no entiendo es por qué lleva el número 10. O sea, normalmente el 10 no puede estar en la barrera. En este caso, Messi, ¿cuándo se pone la barrera? Eso es imposible. Esto ya me raya. Aunque parezca que no es un producto bastante caro, cuesta 24,39 euros. Vamos a ver qué opina la gente. No cumple su función en absoluto y se mueve con el más mínimo contacto. Mejor gastar un poco más y comprar una más cara que realmente aguante. Super importante que no os lo habíamos enseñado. Justamente en la parte de abajo hay como un tapón que si lo quitas es para meter o agua o arena para que se quede fijo. Pero aún así, según la reseña, parece que se va a caer, ¿no? Más que fijo, vuelve a su posición natural. Pero no me fío. Pues nada, solo queda poner a prueba a Juan Luis para saber si aguanta nuestros duros golpes. Lo vamos a reventar. Juan Luis. Cuando quiera. Empezaba yo chutando y en el primer tiro se me complicaba marcar gol. Y luego chutaba Jaime y casi consigue el gol de subido. La que me acaba de parar. Por ahora la barrera está haciendo su función y vamos a ver con el siguiente tiro. ¡Sí! ¡No! ¡Al palo, chicos! Vaya pedazo de falta acabo de tirar, ¿eh? Por el lado izquierdo de la barrera es que no me quiero imaginar lo que va a pasar cuando le demos a la barrera. Vamos a ver si puedo meterla por encima de la barrera. He tocado la barrera un poco, pero no ha servido para tirarla y aparte la ha tirado un poco fuera. Voy a pegarle fuerte a lo Cristiano Ronaldo. Recemos para que no le da la barrera. ¡No! ¡No me lo creo! Por un momento pensaba que se había roto y de repente ha vuelto a su posición inicial. Por las bromas, esta barrera sorprende, ¿eh? Voy a intentar meter un golazo. Último intento. A ver si consigo meter. Fuera broma es que la barrera hace su función. Yo pensaba que no iba a valer para nada. ¡Ojo! Porque me ha sorprendido nuestro colega Juan Luis lo que ha aguantado, ¿eh? Así que yo le voy a dar 5 estrellas por Juan Luis. Y porque lleva el 10 de Messi. Yo le voy a dar 4 estrellas. No lleva el 7 de Cristiano Ronaldo. Tengo en mis manos un balón de fútbol de una estrella y es una réplica del balón de la Premier League. Según pone en el balón es de la temporada 2023-2024. También pone el logo de la FIFA. A ver, sinceramente no se ve de mala calidad, pero es que yo creo que hasta que no chutemos con él no lo sabremos realmente. Antes de probarlo vamos a ver qué opinan de este producto. La pelota no es de buena calidad. Solo la inflé y aún no he jugado con ella. Pero las costuras ya se están separando. Estoy muy triste. Y qué mejor manera de ver si este balón es realmente tan malo que comparándolo contra este balón de la Liga Oficial. Que se podría decir que es de 5 estrellas. Así que vamos a ello y a ver si este producto realmente se merece una estrella. Curro del balón con una estrella. Estoy listo, cuando quieras. Mucha suerte. Ojito ese control. ¡Qué mal! ¡Vaya golazo! No me lo puedo creer con el balón de una estrella. En el segundo intento, como veis, se me iba el control y no pude ni chutar. ¡Qué mal! Vamos con el tercer intento. ¡Ay, qué buena! ¡Mirad eso! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Portero, pero qué es eso! Curro del balón con 5 estrellas. ¡Ojito con este balón! Estoy listo. ¡Mucha suerte! ¡Ojito! ¡Oh! A ver, se puede mejor. Se nota que hay portero. Vamos con el segundo intento. ¡Ay, qué buena! ¡Ah! El control no me ha terminado de gustar. El gol, nada mal. Pero quiero el control y el tiro perfecto. A ver si en el tercer intento lo conseguimos. El portero me hacía este pase y conseguía controlar sin problema. Y casi marcó por toda la escuadra. ¡No! No me lo creo. Era el golazo por la escuadra. Con el balón de una estrella conseguí marcar dos goles. Mientras que con el balón de 5 estrellas conseguí marcar un gol. Después del reto tengo que decir que tampoco he notado una diferencia que tú digas es imposible controlar y chutar con este balón. No sé si el chico de la reseña jugó con él dos años, pero a nosotros no nos ha pasado nada. Así que yo a este producto le voy a dar 4 estrellas. Yo le voy a dar 5 estrellas. Me ha gustado mucho. Tengo por aquí unas botas de fútbol de una estrella. Ya viéndolas desde cerca es que no me las quiero ni probar. Y si vemos en la lengüeta tiene un 89 y un 1989. Creo que estas botas en este año no se fabricaban. Luego los tacos tienen una forma muy extraña. Nunca las había visto. Y muy plasticosa. La verdad es que no las recomiendo. Agarraros fuerte con la reseña. Alejandro se ha pasado bastante. Y atentos. Compré estas botas de fútbol y lo que recibí no se parece nada a la imagen. Además la talla es completamente diferente. Esto es una estafa total. No las compré. Alejandro está muy rayado. Y como solemos hacer en este canal vamos a hacer la prueba de calidad. Por aquí tenemos las botas de una estrella. Y por aquí tenemos las botas de 5 estrellas. Las que utilizo yo de gama alta. Es que se convierte en una pelota. Es doble uso chicos. Y ahora atentos con lo que pasa con esta bota. Por mucha fuerza que yo haga. Lo único que se dobla es la punta. O sea, madre mía. No me quiero imaginar cómo es chutar con eso. Vamos a probarlo. Turno de las botas con una estrella. El portero va a decir cómo voy a chutar. Estoy listo. Puedes dar dos toques. Vale, perfecto. Vamos a ver. Uno. Vaya cañón. Ojo con estas botas. En el segundo intento me la pasaba el portero y solo tenía un toque. No. Qué mal. Me he hecho daño en ese tiro. En el tercer intento para ver si las botas son resistentes va a tirar una bolea con todas sus fuerzas. Estoy listo. Espero que no se rompan. Confío bastante. Y vamos en 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Qué mal! Turno de las botas con 5 estrellas. La verdad vaya locura. Ya tengo mis botas de 5 estrellas puestas. Es que nada más ponérmelas ya se nota. La diferencia de los materiales es inexplicable. Pero vamos a ver si conseguimos marcar goles. ¡Exhal! El primer intento va a ser de un toque. ¡No! Lo más difícil. ¡Ojito! ¡Dios! Se llega a entrar. ¡Exhal! Segundo intento. Dos toques. ¡Ojito! ¿Está la buena? ¡No! ¡Era un golazo por la escuadra! Ahora vamos con la bolea. A ver si aguantan esas botas. Pero yo creo que sí que van a aguantar porque son muy caras. Con todas mis fuerzas chutaba el balón. El portero la paraba. Pero ojo con la que casi vía. Fuera bromas. Le he pegado con todas mis fuerzas. No sé cómo el portero no se ha roto las manos. Y no hemos conseguido marcar gol a esto. Con las botas de una estrella conseguí marcar un gol. Mientras que con las botas de cinco estrellas conseguí marcar cero goles. A las botas de fútbol le voy a dar cero estrellas. No merece la pena comprar unas botas baratas porque luego vienen las lesiones, las molestias. Merece más la pena ahorrar un poco más y comprar algo mejor por tu salud. Porque encima a mí ya me pasó esto de comprar botas baratas. Así que cero estrellas. Lo siento. Digo lo mismo, opino lo mismo que Exhal. No compréis botas falsas. Siempre de buena calidad. Aunque sean baratas. Esto de aquí es un juego portable de fútbol de una estrella. Lo primero que me doy cuenta es que me la he enviado con la caja un poco arrugada, doblada. Esperemos que por dentro el producto no haya sufrido ningún daño. Antes de abrirlo vamos a ver las reseñas porque no pensaba que tendría tan malas reseñas. Este juego de mesa portátil para niños se rompe con facilidad. Y hay que tener mucho cuidado con él. No lo recomiendo para adultos. Ni siquiera para los niños si juega muy fuerte. Os presento el campo de fútbol portátil. Ahora sí ya lo tenemos montado. Y hay que decir que es bastante sencillo. Es simplemente colocar unas piezas, otras, un par de pegatinas. Y ya estaría menos de 10 minutos para montarlo. Parece que los golpes están bastante bien. ¡Ojo! ¡Ojo que va a empezar el partido! Vamos a ver, vamos a ver qué marca gana. Es que es demasiado grande el balón. Yo creo que está mal hecho porque el balón es demasiado grande y es imposible marcar gol. Seguimos jugando y no había manera de marcar gol. El juego era divertido pero podíamos estar horas así y que ninguno de los dos consiguiera ni un solo gol. Que es imposible. Este producto es una estafa. O sea, esto está bastante bien. No se ha roto. Pero es que el balón es muy grande y es imposible marcar gol. ¿Por qué fabrican los balones tan grandes? Para que lo veáis, lo que hay que hacer para meter el balón. Una locura, es demasiado. Esto no está bien. Es una pena porque el producto está guapo pero si es que no se puede marcar gol. Así que yo le voy a dar cero estrellas. Yo le voy a dar una porque al menos está guapo para adornar. Dentro de esta bolsa de aquí tengo una portería de fútbol plegable de una estrella. Y lo primero de todo vamos a revisar que ha llegado todo. ¡Hola! Tiene pinta de ser súper fácil de montar. ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! Y solo faltaría esto para endurecer los palos. Pero hay que decir que no se ve nada mal. ¿Cómo? ¿Cómo es que esto tiene una estrella? No lo sé. Vamos a ver qué opina la gente. No sirve de nada. Falta el hueco para poner la varilla y no se sostiene. Según mi hijo de 10 años, una estafa. Decepción total. No puedo juzgar este producto antes de probarlo. Así que vamos a terminar de montarlo. A ver cuánto tardamos y luego si realmente es útil o no. Y si aguanta porque le voy a meter una. Chicos y chicas, tenemos una mala noticia con este producto. Hemos estado intentando montar la portería durante más de 10 minutos y no hay manera. Ahora entiendo la reseña que hemos leído antes. Falta un hueco para meter las varillas y es que la portería no se sostiene. Ahora mismo si yo y Jaime dejamos de mantener, esto es lo que pasa con la portería. O sea, se da la vuelta como veis, se dobla y no me lo creo que no vayamos a poder ni a probar este producto. Yo creo que no hace falta ver más sobre ella, así que yo le voy a dar cero estrellas. Obviamente chicos, no le podemos dar ni una estrella, cero estrellas. Es una pena, porque la portería tenía muy buena pinta. Nos han estafado. Por aquí tenemos unos guantes valorados con una estrella y no lo entiendo porque están guapos. Huelen fatal. ¿En serio? Ahora entiendo por qué tienen una estrella, chicos. En cámara se ven bastante profesionales, tienen ahí como un detallizo. Que esto, ¿qué se podría llamar? Como los pinchos, como los guantes estos que utiliza Ter Stegen, que son de Adidas, pues tienen como esa textura parecida. Yo con esto, un partido profesional, eh. Antes de leer lo que opina la gente, tienen por aquí como una especie de plastiquito, que esto se supone que se tiene que quitar y luego aplicar agua para que cojan bien el grip. Pero bueno, vamos a leer a ver qué opina la gente. Los guantes de fútbol llegaron en la talla equivocada y rotos. Estoy teniendo muchos problemas para devolverlos. Muy decepcionado con la calidad y el servicio. Y para comprobar si realmente son tan malos y merecen una estrella, los vamos a comparar contra estos guantes profesionales de la marca H.O. Soccer. Una marca que utilizan muchísimos futbolistas profesionales. Y se podría decir que este producto puede tener 5 estrellas. Así que vamos a ver en la prueba la gran diferencia. Otro de los guantes con una estrella. Este es el primer nivel. Vamos a ir de más fácil a más difícil. A ver qué tan buen agarre tienen estos guantes. ¡Vamos! Ojito, primer intento. No está mal, ¿eh? La he conseguido atrapar. Siguiente nivel, vamos a tirar una falta desde fuera del área. ¡Vamos, eh! Estoy listo. ¡Wow! Buen agarre, ¿eh? Vamos ya con el nivel 3. Estamos por aquí en el punto amarillo del campo. Bastante, bastante lejos. ¡Ojito, eh! Ponme lo difícil. Que quiero ver si estos guantes merecen la pena o no. ¡Wow! A lo portero profesional, ¿eh? Una broma. Estos guantes están muy bien, ¿eh? Turno de los guantes con 5 estrellas. Vamos con el primer nivel. Me acabo de romper el dedo. ¡Oh! ¡Qué mal, chicos! No ha sido el guante, he sido yo que la he cogido mal. Es en el chat, ¿eh? Vamos ya con el segundo nivel. Vamos a intentar que no la pare, pero bueno. Se ve que hoy está fresco. ¡Wow! ¡Esta sí! Tercer y último nivel. Vamos a ver qué tal lo hace. ¡No! ¡Casi se me escapa! Con los guantes de una estrella conseguís superar los 3 niveles. Mientras que con los guantes de 5 estrellas conseguís superar 2 niveles. Como habéis visto, después de los resultados he conseguido completar más niveles con los guantes con una estrella. Pero esto no quiere decir que los guantes con 5 estrellas no valgan para nada. Uno puede tener errores tanto con guantes malos y con guantes buenos. Están bastante bien, hacen su función, no se han roto. Así que yo que los he usado, les voy a dar nada más y nada menos que 3 estrellas. Yo creo que si te apetece ser portero un par de veces, no pierdes nada por comprarlos. Encima son baratos. Exacto. Así que sí, yo le voy a dar 3 estrellas. Y si te ha gustado este vídeo, te dejo otro por aquí que estoy seguro que te va a encantar. Date prisa, ve a verlo.